Antes queremos informar, seguramente ya ustedes lo saben, hubo un atentado al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, ya informó de manera preliminar la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Vamos a tener también nosotros información, posteriormente vamos a estar aquí en Morelia porque vamos a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional y vamos a informar al pueblo de México, desde luego aquí en Morelia. Desde luego expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo total, completo, absoluto a la jefa de gobierno, a los integrantes del equipo de Seguridad Pública de la Ciudad de México. El informe preliminar habla de que el jefe de Seguridad Pública está herido, pero sí hay fallecidos en este atentado. Todo esto tiene que ver, sin duda, con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad tanto en la Ciudad de México como en el país. Eso es lo que puedo decir ahora. Tuvimos el informe desde que estábamos en la reunión de seguridad y hablamos de otros temas, si les parece, para luego profundizar sobre esta información. Gracias. 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 Gracias por ver el video.